Y en plena crisis alimentaria generada por la guerra en Ucrania, ahora el problema no es el bloqueo del grano y del trigo en Ucrania, sino es cómo sacarlo del país invadido sin generar y sin poner más conflicto al conflicto. Hace una semana Turquía intentó mediar entre ambos países para poder desbloquear los puertos ucranianos y sacarlo por vía marítima. Rusia accedió en desbloquear los puertos que estaban en este momento, están bajo su control, con dos condiciones. La primera era que desminaran completamente el Mar Negro y la segunda era que las tropas turcas se encargaran de escoltar a los buques rusos hasta territorio neutral. Unas condiciones muy complicadas de cumplir, por lo que ahora tanto Estados Unidos como la Unión Europea están trabajando para proponer unas posibles alternativas. En estos momentos una alternativa sería el tren, pero hay un inconveniente. Las vías ucranianas son más estrechas que las europeas, por lo que se verían obligados a sacar el grano hasta la frontera ucraniana una vez allí, tener que almacenarlo en contenedores y poder desde allí redistribuirlo hacia el resto del mundo. Veremos pues si lo consiguen, porque la vida de muchas personas y de muchos animales está en juego. ¡Gracias!